¡Suscríbete! 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 Habrá que comparar una con otra Pero es preciosa, tío Preciosa O sea, no puedo parar de mirarla Y fijarme en los detalles, eh ¿La update de quién? El Kill Hit no me he enterado bien, eh Espérate Hay un problema con la update en Epic ¡Ah, vale! Vale, vale, vale Vale, cuidado que está moviendo ahí al Wesker Bueno, cuidado con la Mech Esta es preciosa, tío ¡Ey! Es verdad, las animaciones del Solo Cube Las mejoras ¡Seven minutos on! Se pone el otro allá Habla el niño Vale, la otra está haciendo un tótem Y yo estoy... Es verdad, claro Que están las mejoras del Solo Cube, tío Que no me he fijado Vale, o sea Mech Thomas es la que tiene el buen tótem El problema es que haya Claro, varias Mech Thomas en la partida Porque entonces no diferencia bien Quién es quién, ¿no? Ah, pero es muy bonita esta skin Wesker está un poquillo Un poquillo encerrado, ¿no? ¿Qué guapo sería ver a Ronturno La casa de Cera en DVD? La casa de Cera sería... Sí, lo que pasa es que este Wesker Está un poco... Un poco camperillo, ¿eh? Vamos a tener que reparar, tío Ya sabéis que a mí los camperos Me aburren mucho en este juego Y paso Directamente vamos a reparar, tío Vale, encima... Claro, tiene candado Perk para campear Obvio Perk de campeo Hay que hacer intercambio de gancho, ¿eh? Es que no tengo para reforzarle, tío Qué malo eres, cabrón Si es que es normal que seas tan malo Si es que es normal que seas tan malo, niño Cuidado, cuidado Aquí no vengas Ahí, ahí, al palet, al palet Tienes que ir al palet, niña Vale, vale Nos juramos aquí con el boom, ¿eh? La otra que aguante lo que pueda Le hemos dado un poco más de partida, tío No se puede hacer nada más Los otros que reparen Al final El motor más avanzado siguiente Es el mío Que está allí con candado Y este que aguante lo que pueda, ¿eh? Le vamos a dar aquí tanqueo de free Eso es Y ahora sigo yo reparando No, no, no No vuelvas a saltar Claro, vete, vete, vete Tú vete Bueno, el otro es que es horriblemente malo Normal que campee, niño Si es que da pena jugando Monstruo Vamos a seguir reparando Reparaciones en motor ¿Ok? O sea, va a ser una locura Eso lo implementarán en dos semanas Supongo, o algo así ¿Vale? Vale, sabemos que es este motor Porque tiene ahí candado Claudete está aguantando bastante bien La otra que tanquee Eso es Nosotros podemos dar un hit Ahora No saltes, no saltes No ¿Pero por qué saltas? Vete, vete, vete No, pero Vale, vale Bien visto, bien visto Yo te persigo Yo te persigo Es un tanqueo free Vamos, vamos, vamos Vamos Que reparen los otros Por si tiene adrenalina Bien hecho, Claudete No saltes Eso es Muy buena, tío Muy buena Uy, ha hecho un amago Que te flipas ahí, eh El Wesker Nada, nada Está muerta ahí Ese amague ha sido brutal, tío Ese amague que ha hecho Wesker ahí Ha sido increíble Está Si tiene adrenalina La levantamos, eh Dime que tiene esa adrenalina No tiene adrenalina, tío Y este tendrá No, probablemente, ¿no? Hay un alto porcentaje De que lo tenga Porque está persiguiendo A la otra, claro Ahí está Pero no hay tótem Vale, Claudete Ya palma Vamos a ver ¿Guardian? No, no hay guardián Es que La otra No está haciendo tótem Está haciendo Como curación o algo, ¿no? No sé Sale ahí como más Bueno Pero mira Contra un killer camper Hemos podido hacer algo, tío Y eso no se podía antes En el solo queue, eh Muy complicado En esta partida Al menos hemos conseguido Hacerle ese counter, ¿no? A un killer campero Que frecuentan muchísimo En el juego, ya Son la mayoría, tío Pero que venga el campero Que nosotros somos Jill Tú serás Wester Pero no eres rival Para mí ¿Eh? Voy a tener que enseñar A jugar un poquito Este juego Chabalote Está un poco asustada, ¿eh, Ada? Está un poco Está un poco asustada A ver, Adita Dios, tío Me entran ganas De tocarle la espalda, ¿eh? Está en blanquita, macho Uy, que suenan los zapatos Suenan los zapatos Mira, mira Písame con esos tacones ¿Dónde es morbo? Eso es Eso es, Coco Eso es Sí, sí, ya la tenemos Y acabamos de jugarlo Acabamos de jugarlo con Jill Me gusta Ada, ¿eh? Me gusta Madre mía, tremendo pandero Tú, ¿cómo? ¿Qué animación tiene, eh? Mira Mira cómo se mueve Para arriba y para abajo, niño No seáis malas personas Pero hay que evaluar Lo que vienen siendo las texturas Está Me encanta el color de piel de Ada, tío Es en plan Como Dios, que no te dé el sol, por favor Lo que pasa es que en el tráiler Si os dais cuenta Se la ve un poco morenilla, ¿eh? No se la ve tan blanca En el tráiler que han subido Pero es muy bonita De los trajes más elegantes Podría decir Del juego Si me deja de hacer bodyblock, porfa A ver, Rebeca, hija Vale Espérate No me voy a parar ahí Porque va a venir para acá Eso es Vamos a intentar Vale, se ha ido a por la otra Rapidito nos metemos aquí Esto para el pecho Madre, ¿cómo gula eso? Pues está guapo, tío Para ser un... Ni un DLC 35 pavos así por la cara Es de locos, ¿eh? Vale, estamos tres reparando Y si os habéis dado cuenta Los tres hemos evitado El... El flagelante, ¿eh? Se ha visto como... Uy, tío Se ha visto como de repente Soltábamos los tres el motor Nada, la otra la vio Bueno, va a ir ahí al motor ese Que está cerrado con candado, por cierto Está viniendo para acá el bicho Eso es Pero no viene, ¿eh? Está ahí... Quiere zonear el 3-Gen, yo creo, ¿eh? Tiene un 3-Gen por aquí atrás, seguramente Bueno, a mí el pico y taladro Yo prefiero que vaya, pues eso, ¿no? Como ingeniero A mano... A mano desnuda En plan como al principio Desde Space Súper novatillo En plan, ¿qué es esto, tío? ¿Qué está pasando acá? ¿Pero qué invento es este? Bueno, el 3-Gen la verdad que no... No mucho, ¿eh? No lo ha donado mucho Si es que era un 3-Gen esto A lo mejor está defendiendo el de allí ahora, puede ser Va, quitarle esto por la molestia Cuidado Vale No, para killers que no se usen, no A esos killers que los re-guanqueen, tío Yo a la bruja le he pegado un rework, ya Para que se haga divertido jugar con todos los killers, ¿sabes? O por lo menos entretenido A ver, que luego es como todo Para gustos los colores Pero... La bruja yo creo que no todo el mundo la disfruta Tanto, ¿eh? Es de ideas claras este hombre Podría ser como una especie de... Si juegas en cierta área Tienes ciertas vulnerabilidades, ¿no? En plan porque ella lo decida No porque sean tótems o algo por el estilo Sino como... No sabría cómo decirte Como la invocación del caballero, ¿sabes? Que la lanza ahí y ahí se queda un rato Eso estaría guapo Uh, me la mete Ah, no sé qué le dos llevemos Que entonces no me la va a meter tanto Y hay que ir por acá, tío No hay nada Aquí no hay pales tampoco Ya me han quitado todo Bueno, eso Vale, soy la obsesión Tiene lo mejor para el final De ahí que haya hecho eso Oye, ¿hay algún palo vivo? Sí, vale Se ha flipado, ¿eh? Vamos a ver, vamos a ver Qué pasa con este bailoteo Que le estamos pegando aquí al Demo-chan Bueno Ese Mungul La verdad que no ha estado nada mal Ha sido muy Encantador No llegas, ¿eh? No llegas, vamos No llegas No te vengas arriba, mi niño Hostia, que no hay nada aquí ¡Opale! Pero bueno Qué bestias, ¿no? Estos Madre mía Mamadísimo La virgen ¡Hala, hala! La puerta está Ah, que la ha abierto él Se ha enfadado él El Demo-orgon Se ha enfadado, niño Ha hecho un túnelillo ahí a la Rebeca Y ha dicho Venga, hasta luego Oye O han mejorado el MMR O desde que han puesto lo del solo queue La gente juega ¿Qué pasa, tío? Dos partidas jugadas Y dos partidas ganadas Relativamente fácil, ¿no? ¿Qué quieres de mí? ¿Eh? ¿Qué quieres? Estoy muy buena, ¿eh? ¿Te gusto? ¿Eh? ¿Te pongo palote o qué? Sí, sí, sí Sí ¿Me quieres tocar un poquito? ¡Oh, oh! ¡Tócame! ¿Eh? Sí ¡Oh, oh! Yo también te toco ¡Oh, oh! ¡Oh! Sí ¡Oh! ¡Qué rico! Así, así ¡Oh! ¡Oh! ¡Tócame! 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 Vamos ahí, Demo-orgon Nosotros la levantamos No te preocupes No, no se vaya usted No se vaya usted Yo te curo, yo te curo Vamos, a sacar Puntito, Demo No te preocupes, hermano Venga Siguiente, venga Curación ¡Ah! Ahí va Se nos ha caído fuera ¡Ah! ¿Eh? ¡Uh! ¡Qué rico, Mercier! ¿Me quieres tocar tú también? Tócame, tócame Tócame ¡Oh! Tócame más duro ¡Oh, sí! ¡Adiós, bombón! Yo qué sé, tío Soy muy conservador, eh Te lo digo de verdad Soy súper conservador Y claro, me metes estas skins Y estas cosas Y yo, pues A ver, mi juego Pues imagínate ¿No? Me vengo arriba, tío Me haces el más feliz del mundo Metiéndome una skin en este juego Una skin que esté chula, claro Por ejemplo, la F-Ming O la de Vitorio Pues ni las hemos probado No me la juego No me la juego Es payaso, eh Eso huele a Free Hit Vale, me está mirando De lejos, eh Se va el motor de allá Vale, vale Hay que tener cuidado con payaso Payaso, encima es mapa grande Podemos aprovechar los palets No hay ningún problema Motor avanzado Eso, eh Nosotros no nos quedamos por acá Probablemente tenga erupción Y vaya a saltar Porque está detrás No está detrás de Nancy, eh Porque no salen las patitas Si nos fijamos abajo a la izquierda No tiene erupción Perfecto, continuamos Muy buena estrategia por mi parte, eh Porque si esta peta Claro, entonces ya Este motor no lo reparamos Pero Si nosotros Nos quedamos mirando Y a ella le saltase Pues nosotros seguimos Entonces, GG Vale, cuidado Porque estamos haciendo Dos motores de esta zona Y recortar este mapa Es peligroso, eh Vale, nice Dos motores de una Oye, yo siento Que la mejora del solo Q Esta, tío Está la gente Potente, ¿no? De Surbi Mira, la otra ya está reparando Lo que pasa es que Va a dejar un 3ien acá Eso es peligroso Y el killer ya está un poquito Zoneón, ¿no? Está ahí Se han traganchitis, parece Un poquito, ¿no? Tiene pinta Tiene pinta de que No tiene muchas ganas, ¿no? De juguetear Madre mía Como se mueve el culo De esta tía también, eh Me acabo de fijar ahora Un poco por mirar así Para abajo Pues normalmente miro al centro De la pantalla, ¿no? Pero he visto ahí el ojete, tío Y he dicho, madre Vamos a intentarlo Esto es peligroso, tío Porque cuando hay campeo Ya sabemos que es peligroso esto Aquí, 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 aquí Le estamos pegando al payaso, tío Se está quedando loco Lo que pasa es que la otra A ver si aguanta un poco ahí No, no, no Venite, venite, guacha Vale, vamos a hacerle ahí Un poquito de distracción Uy, no hay ventana acá Mierda No, pero igualmente Uy, que me resbalo por ahí Pasa, eh Se va por la otra De una Vale, pues nosotros A reparar el motor Tiene carnicero chapucero No quiero, obviamente Que nos curemos Pero Está tunelero Hay que reparar rapidito, tío Es un poco lo que Mira los otros, eh Los tres reparando Bien hecho Momento de reparación ¿Veis lo malo que al final Es el hecho de Ir a evitar un Un campeo? Los tres perjudicados Heridos Terminamos todos jodidos Que sale más rentable, tío No ir Y reparar Y ya está ¿Sabes? Vale El payaso Bribón Va a ir ahí a patear Perfecto Y yo me lo quiero llevar No, no me lo quiero llevar A ningún lado Porque no va a venir Se ha quedado allí Con la otra Vale, pues seguimos Con este motor Al menos que la gente Sepa que estamos Dos reparando, ¿no? Estamos avanzando Un poquito la partida Era momento de rescate ese Cuando ha venido a por mí Oh Vale, la rescatan Pero el otro caerá, ¿no? O la Nancy está muerta ya Nancy está muerta Vale, por lo menos Ha hecho el motor Raro que no tenga candado Para ser un killer camperillo Candado ya sabéis Que es la permeta De campero Pero esa ya no aguanta más Uh, si aguanta Nice, ¿eh? La Ada ya está reparando Otro motor Ni se lo piensa dos veces Obvio Deslumbrado, tío Necesito reparar esto He tirado He tirado Dead Hard, tío Estoy un poco perdido Con el Dead Hard, tío Tengo que aprenderme bien Los timings Sobre todo con el De fase de los servidores Vamos, Serial Vamos Que lo has hecho bien Bueno La otra la ha hecho Un poco regularo Pero, pero Serial Por favor, tío Espabila, macho Pareces un champiñón Jugando, hombre Vale Le podemos entretener Tenemos protección Podemos aguantarle Vale Vale Mi DS se va a marchar Necesito Una buena adrenalina Y te seguimos jugando Por acá, payasete Vamos a hacer que los otros Se escapen Porque probablemente Tenga no, ¿no? Y ahí sea nuestra muerte Ups Esta no me la esperaba Está partiendo, niño Nice, nice Se volvió loco Ahí el payaso Esta intoxicación, tío Le afectó al cerebro ¿Dónde están las puertas? Aquí siempre me pierdo Parezco un pato mareado Yo también Oh, allá Dime que por favor La estoy desabriendo, eh Dime que por favor La estoy desabriendo Tiene pinta, ¿no? Porque Ada está por acá Eso es, Ada, corre Ada, mi niña Ada, mi niña ¡Ay, Dios! ¡Ey! ¿Cómo respeta, eh? El payaso Di que sí, bebé Di que sí ¿Eh? ¿Cómo se dice que sí, eh? Aquí sí, monseguí Para que respete el payaso Ahí está Gil Para demostrar el nivel ¿Eh? Para demostrar lo máquina que es Compra ahora la skin Y verás cómo sube tu skill De locos, gente Para vosotros, jugadores De locos O ¡Suscríbete!